Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy van a ver, se burlaron de ellos, pero sorprenden con su increíble voz, parte número 3. Y recuerden que si les gustaría ver la parte número 4 de este video, simplemente dejen su like y vamos a ver si podemos llegar a 500 likes en 24 horas. Y bueno, ya sin nada más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita y vamos a comenzar con el video. No sé quién se puede burlar de estas voces tan maravillosas. De hecho, la primera chica fue criticada en TikTok por su voz, que la gente le decía que no cantaba, que esa voz no era real. Y esta chica por el tono de su voz también fue criticada. Y sinceramente a mí me encanta el tono de voz de ambas chicas. El de la primera porque es un tono súper potente, es un tono bastante fuerte. Y el de esta chica que es un tono súper dulce, un tono súper agradable, que me parece magnífico. El de esta chica que es un tono súper agradable, que me parece magnífico. La hiebra venenosa no te deja ver, me siento mutilado y tan pequeño. Ven y cuéntame la verdad, ten piedad y dime por qué, no, cómo fue. Este chico canta súper bien, pero sinceramente opino que exagera mucho a la hora de subir el tono de su voz, y lo sube demasiado y llega a descontrolarse. Y al descontrolarse, pues la verdad es afina. Pero aparte de este pequeño error, me parece que canta bastante bien y tiene muchísimo potencial. Pero quiero saber qué opinan ustedes acerca de él. Que me dejaste de amar, yo aún podría soportar, tu tanta falta de querer. Y el de esta chica que es un tono súper agradable, que es un tono súper agradable, que es un tono súper agradable. Cuando escuché cantar a este chico por primera vez, no lo podía creer. Y es que tiene una voz maravillosa, una voz prácticamente angelical, como diría yo. Y lo que me parece más impresionante es que a pesar de tener problemas de salud, problemas de economía, este chico salió adelante con su gran voz, con una voz impresionante que está a otro nivel. Y para mí es una persona de admirar. Si tú regreso y sería un anillo, Si tú regreso y sería un anillo, Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. A mi parecer esta chica tiene una voz bastante controlada y una voz bastante bonita en general. Sinceramente me gustó como interpretó la canción y para mí, por lo menos para mí, es de mis cantantes favoritas de este video. En el fondo de mi alma, que un día te quedarás tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigos. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncie, es para mí. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Esta chica canta de una forma impresionante y hay que tener en cuenta de que no está cantando por cantar, ni está cantando sola. Está cantando en un centro comercial. Y a pesar de estar bastante nerviosa, nos demuestra un nivel vocal bastante alto. Y a pesar de estar bastante nerviosa, no me importa. Y a pesar de estar bastante nerviosa, no me importa. Este chico tiene una voz con un tono bastante bajo que de alguna manera te transmite tranquilidad, te transmite paz. Y aparte tiene una voz bastante completa en mi opinión y muy afinada y entrenada. Y a pesar de estar bastante nerviosa, no me importa. Estas chicas aparte realizaron cover de esta canción, realizaron su propia letra, su propia versión y me pareció maravilloso. Aparte que podemos decir sobre su voz, tienen una voz maravillosa y coordinan a la hora de cantar de una forma espléndida. Me complace amarte, disfruta de iniciar, volvete a dormir. Esta chica tiene un control de la respiración y una voz súper súper afinada que me pareció impresionante. Es más, su voz me parece muy angelical y difícil de creer que pueda cantar así. Y bueno, esto sería básicamente todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, si fue así no olviden darle like y comentar cuál fue su cantante favorito o el que más los impresionó en este video. Pero antes de terminar con el video, recuerden seguirme en Instagram y enviarme sus videos cantando. Y ahora sí, sin nada más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima.